Más go, más go, más go Dime si tu sol en la cama te toca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Más go, más go, más go, más go, más go Más go, más go, más go Me envuelve, me aloca, me provoca Vamos a beber whisky a la roca Me envuelve, me envuelve Dime si tu sol en la cama te toca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Me envuelve, me aloca, me provoca Vamos a beber whisky a la roca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota